El diputado Ricardo Bruyayle. Gracias, Presidente. Bueno, para mí una... Quiero desearle a usted y al Presidente de la Cámara la mejor de las gestiones en esta etapa, en este ciclo. Y me regocijo de estar otra vez acá en el Congreso. La verdad que encuentro un clima distinto cuando me fui allá por el año 2015. Un clima mucho más cordial. Y creo que tiene que ver con el discurso que hizo el Presidente de la República. Creo que cuando vino el Presidente fue un clima respetuoso, cordial y ojalá podamos transitar estos años con el mismo clima, aún con el disenso que tenemos. Hoy nos convoca esta ley llamada Solidaridad y reactivación productiva. La verdad que yo creo que le encuentro una paradoja enorme al título, Presidente. Porque cuando hablamos de solidaridad, hablamos de los que más tienen a los que menos tienen. Y hoy la solidaridad la están aportando los jubilados. Y la reactivación productiva es muy difícil, por lo menos para los que creemos en el marco de la inversión y del sector privado. La reactivación productiva es muy difícil cuando la presión impositiva crece. Y cuando crece la presión impositiva es muy difícil generar inversión. Y si no se genera inversión, no se genera empleo. Y si no se genera empleo, tenemos indicadores sociales malos. La Argentina hace 10 años que no crece, Presidente. Hace 10 años que tenemos el mismo Producto Bruto. Y en 10 años la población ha crecido alrededor del 8%. Quiere decir que la torta es mucho más chica que cuando empezamos hace 10 años atrás. Hoy estamos justificando una emergencia económica diciendo que es producto del año 2015 a 2019. Sin embargo, la emergencia económica se instaló en el año 2002 y se sostuvo hasta el año 2017. Aún cuando escuchábamos loas del periodo que pasábamos llamado de la década ganada. Yo creo que la emergencia económica en la Argentina tiene que ver con los muchísimos años que no cambiamos la estructura productiva del país, Presidente. Ese es el problema de la Argentina. Y cuando los argentinos entendamos que el problema que tenemos es que tenemos que cambiar la matriz productiva. Yo voy a ser mía las palabras porque por el poco tiempo que tenemos que hizo referencia el diputado Tonelli en cuanto a la delegación de facultades, pero quiero hacer referencia a un punto específico que son los derechos de exportación. Yo no creo en los derechos de exportación. Los derechos de exportación detraen recursos de las zonas más distantes del país para entregárselos a la administración central. Provengo de la provincia de Formosa. ¿Qué cree usted, Presidente, que va a pasar con este nivel de retenciones? ¿Alguien va a ir a sembrar a Formosa o va a sembrar en pergamino? ¿Alguien cree en el desarrollo local? ¿Alguien cree en la generación de empleo? Si no tenemos el principal recurso, que es el recurso de la producción en el sector agropecuario, es muy difícil. Mire, escucho decir que esto no es un aumento de impuestos. La verdad que es una cuestión semántica. Si yo digo que las retenciones eran el 24,5 para soja y hoy me piden que sea el 33, explíquenme cómo se llama. Si era el 6% en trigo y en maíz y ahora me dicen que es el 15, cómo se llama. Y si era el 6% en carne y ahora me piden el 15, Presidente, esto es un impuestazo, lisa y llanamente. Esto es condenar a miles de productores, a miles de productores, a que hoy no van a tener rentabilidad, a una caída de la producción, a una mayor sojización. Solamente quiero hacer una pregunta. ¿Por qué cuando hablamos de pymes no nos referimos a los productores agropecuarios que representan, los pequeños y medianos productores representan el 90% de los productores que están? ¿Por qué olvidamos eso? Es una cuestión y lo pregunto con mucho respeto. Es ideológica. ¿Cuál es la razón por la de esta distinción? Entonces yo quiero decir que estoy absolutamente a disposición para cambiar esta visión. Hay productores que no van a seguir pudiendo producir. Esto es como pensar que todos los productores son Messi y no todos los futbolistas son Messi. Ojalá el Presidente tenga la sabiduría para entender que la Argentina necesita absolutamente de los recursos del sector agropecuario. El 60% de las divisas, Presidente, provienen de ese sector. El 60% de las divisas, el 32% de la mano de obra proviene de ese sector. Entonces yo le pido que cuando tengan la sabiduría de redactar lo que el Presidente está planteando, nos consulte. Y una última reflexión. Acá se lleva en una ley de emergencia en 48 horas. 48 horas, Presidente. ¿Para qué necesitan la emergencia si este Congreso le ha dado todas las posibilidades de discutir? ¿Para qué resignamos las potestades que nos son propias, que nos delega la Constitución, si tenemos la voluntad de mejorar las cosas? Lo que les pido a los colegas es que no deleguemos las facultades que nos son propias. No importa qué Presidente sea. La voluntad yo descarto que va a ser la mejor de todos los que estamos acá. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado.